Hoy pues estamos en la Antigua Grecia. Estamos en Atenas, ¿acaso? Estamos en la búsqueda, donde inició la búsqueda de la conciencia. Donde inició la búsqueda de las respuestas. Del ser. A las preguntas, ¿no? Porque vamos a decirle a los ordenados, esta noche vamos a hablar de filosofía. Filosofía. Pero exclusivamente de filosofía griega y de dos personajes. Nos vamos a centrar en dos personajes porque es demasiado. Es mucho, es muy extensa. Es muchísimo, muchísimo y no podríamos acabar. Y no tiene fin, ¿no? Yo creo que día con día esto se va alimentando con las creencias y con la nueva filosofía, con la filosofía moderna, ¿no? Es acercarnos a escuchar una conversación constante. Claro. ¿Que nos lleva a lo mismo? ¿Tiene una pregunta...? Yo siento que sí nos lleva mucho a lo mismo. Ahorita vamos a hablar de grandes pensadores como Sócrates, Platón. No sé si lleguemos a Aristóteles, a Descartes. Pero creo que no estaban tan alejados de Jacobo Griemer. No, no. No estaban tan alejados de muchos filósofos modernos, ¿no? No, de hecho... ¿Consideras filósofo Griemer? Sí, claro. Sí, sí, totalmente. ¿En busca de alguna sabiduría? ¿Tú crees que estaba en búsqueda? Sí, sí, no. El camino de todo. ¿Amaba el conocimiento Jacobo? Era bien curioso. Sí, claro. Era bien muy curioso. Es que eso es algo muy importante, ¿no? De la filosofía. Lo principal, la curiosidad, ¿no? Pero Mario, en sí, ¿qué es la filosofía? La filosofía es una disciplina intelectual que busca comprender y explorar aspectos fundamentales de la realidad, del conocimiento, la existencia, la moral y otros temas relacionados con la experiencia humana. Se ocupa de preguntas profundas y abstractas sobre la naturaleza del ser, la mente, la verdad, la moralidad, la ética, el propósito de la vida y la relación entre el individuo y el mundo que lo rodea. Ok. El término de filosofía proviene del griego antiguo y significa amor por la sabiduría. Los filósofos se dedicaban a reflexionar, a la reflexión crítica, perdón, al racionamiento lógico y a la investigación sistemática con el objetivo de obtener una comprensión más profunda del mundo y de los conceptos fundamentales que la constituyen. O sea, ya se preguntaban. Sí. Ya había cuestión. Había muchísimas cuestiones, no nada más del mundo, sino internos. O sea, ya se hacían preguntas internas sobre la conciencia, sobre las ideas, sobre en realidad qué es el conocimiento. No, o sea, no son preguntas que salieron hace poco, ¿no? De hecho, Sócrates fue uno de los primeros o el primer pensador que sitúa, como se dice, o sea, que se empieza a cuestionar de dónde viene el alma. Sócrates era de Atenas, ¿verdad? Así. ¿Es antes de Cristo? Sí, es como 500 años antes de Cristo. De hecho, Sócrates nace y crece en la época, en la mejor época de Atenas, ¿no? Como la época dorada, podríamos decir que a Sócrates fue lo que le tocó vivir y ser partícipe. Bueno, pero ya de ahí en adelante, digamos, Atenas fue poco a poco cayendo. Oye, me recuerda mucho a Atenas, la de los caballeros del Zodiaco, la diosa. ¿Tiene que ver o no? No, y los caballeros del Zodiaco. Ah, es que tú no viste los caballeros del Zodiaco, la diosa Atenea. Sí, está pendiente. Oye, y es en Grecia también. Sí, 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 está relacionado con todo eso. Oye, pero había presocráticos, había filósofos presocráticos y luego está Sócrates y todo lo que pasó después de Sócrates, ¿no? Sí, hubo muchos filósofos antes de... Y Sócrates tuvo discípulos. Y uno de los más famosos o el más famoso fue Platón. Platón. Discípulo de Sócrates. A través de él es por quien conocemos a Sócrates. Sí, igual tenían... Los dos creo que eran fanáticos de su ciudad, de Atenas, ¿no? Es que en ese momento Atenas era la capital del mundo. Era la capital de... Era donde estaban los más importantes, ¿no? Las personas más influyentes. Y ahorita que yo les hablaba de los presocráticos, pues ellos en realidad, todos los pensadores antes de Sócrates, estaban tratando de buscar... Perdón, estaban tratando de encontrar el principio de las cosas. A lo largo de la historia, la filosofía ha abordado una amplia gama de temas como la metafísica, que es la naturaleza y la realidad, la epistemología, la naturaleza y el conocimiento, la ética, la moralidad y el comportamiento humano, la lógica, que es el razonamiento válido, la estética, que es la naturaleza de la belleza y el arte, la política, que es la organización de la sociedad, la filosofía de la ciencia, el estudio de la ciencia y del método científico. La filosofía se distingue de otras disciplinas por su enfoque en preguntas fundamentales y conceptuales, a menudo explorando cuestiones que no tienen respuestas definitivas, que pueden dar algún lugar a múltiples interpretaciones. Además, la filosofía juega un papel importante en el desarrollo del pensamiento crítico, la argumentación lógica y la reflexión introspectiva. Pero entonces la filosofía son preguntas en sí. Es cuestionarse, ¿no? Estarse cuestionando e ir solucionando, pues darle respuesta a esas preguntas como ¿Qué es Dios? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es el universo? ¿Qué es el conocimiento? ¿Con qué sentido? ¿A dónde tengo que ir? ¿Con qué sentido vinimos? ¿Hay algún sentido en la vida? ¿Ustedes creen que hay algún sentido específico por el que estén aquí? Porque simplemente estamos por existir. ¿Tú crees que viniste por algún sentido en específico? No, yo creo que... O sea, creo que independientemente de lo que la egomagnía personal de cada quien le pueda... Pues le va a aportar a ser. O sea, es que el ego nos haga decirnos que venimos con un propósito. O sea, creo que los egos que vamos farmeando, o sea, los egos que vamos desarrollando mientras crecemos son los que tal vez nos anclan en ese tipo de respuestas que normalmente son ilusiones, ¿no? Ajá.